Es sencillamente extraordinario. Tolero tus adivinaciones, tus fantasías. Pero para otras cosas te juro que me falta estómago. Mi pequeña, mi escrupulosa Clara Stein. En París o en Viena teníamos el mercado negro. Aquí no tenemos sino mis excepcionales dotes de adivina. Créame que me ha hecho sentir como un escolar reprobado al no haber advertido una cosa tan simple como el extravío mental de su esposo. No era fácil. En apariencia, Vitorio se conducía siempre muy razonablemente. Ahora déjeme decirle una cosa, Ada Romano. Es usted una mentirosa. Encantadora, pero muy poco experta. ¿Qué quiere usted decir? Que es muy difícil engañar a un mago. Su esposo estuvo absolutamente cuerdo hasta el último instante de su vida. Eso lo discutiremos más adelante. El esfuerzo de esta sesión me ha fatigado mucho y mi mente no está en condiciones. La veré otro día, cuando usted guste. Presiento que usted y yo terminaremos siendo grandes amigos. Si no, sucede otra cosa. Yo no solo lo presiento, sino que lo veo con absoluta claridad. La veré otro día, cuando usted se dite el amor. La veré otro día, cuando usted se dite el amor. No, sucede el amor. La veré otro día, cuando usted se va a tener una de las veces... Y si no, sucede la terapia. La veré otro día, cuando usted va a tener una de las cosas... CC por Antarctica Films Argentina